Al mismo tiempo y curarte sin perder rabia, pero no siempre es útil, en cambio con plata no perdido no pierdes casi vida y te carga una vez Que mala suerte, tío, que mala suerte, tío ¿Quién ha quedado 4-10? Podría haber quedado yo, eh ¿Quién ha quedado 4-10? Eh, Robert, nada igual, tío, no sé No sé, tío, estas partidas no se pueden perder, o sea, son partidas muy fáciles, tío Muy que tenemos todas las de ganar, no sé, tío Partidas muy X de LoL, no se pueden perder Más fuerte la que hay por Cristo, Rey Kara sonriendo con gafas de sol Te hay que were個 hacer la tri, gracias a J Rex por ese perrai, muchísimas gracias, tío, lo agradezco muchísimo, thank you Eh, gordo tic, un abrazo Me estoy dando cuenta que se me da mejor decir tu nombre que jugar No te rayes, no te rayes de VD, un abrazo, tío Es que la vea con la que hemos jugado se hizo un directo diciendo TREBOR 5000 veces Trevor 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 Yo contra Crow Joder Chaval Joder 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 Pues juega Squeak Me la pela Me la pela Me la pela Empezó a un troll piqué Pero bueno Eh Que lleva el rival Daryl Vale 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 Estoy a dos días De acabar mi ciclo de la U Deseame suerte por tu madrebor Dale Kalinun, un abrazo gigante Un abrazo muy grande Te lo sacas, te lo tanqueas Claro que sí, obviamente Yo jugaría Un grif lo tiene Llega con el combo, rápido La video, se pintaba los labios Y la copa como es feo Vale, vamos a ver Que sucede La de antes la perdiste por no echar Salsa y picante, y nos fuimos Y nos fuimos, salsa y picante Vale Vale, vamos a darle Ganaré la siguiente No, racha de dos ganadas Luego para perder dos, tío Bastante turbio Bastante turbio Bastante turbiales Estoy más caliente que Amber Eh, te calmas Daniel Cruz Vale, no es mala la estelar No, han bufeado hasta estelar Está bastante bien Está bastante bien esta star power Déjame ir por aquí Y tiro, meto gadget aquí Cien por cien Vale, ahora te dejo esta línea Y yo intento Reventar por aquí Meter triple tiro Metes casi dos mil O sea, está súper bien, bro Es muy interesante esta estelar Ahora que la han bufeado Metes casi dos mil Y con el refuerzo de daño No sé cuánto metes A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Dos mil doscientos, chaval Joder, no me ha ayudado A ver Pero una pregunta muy seria ¿Qué ha pasado? Yo humillo al Darryl Y mi equipo Y luego tengo un crow O sea, mato yo solo al Darryl Luego tengo un crow Y mi equipo No me ayuda Ni con el Darryl Ni con el crow O sea Uuuh Esto es una derrotita también, eh Qué guay Esto es una derrotita Pero de las frescas De esas que dices Oh my fucking god I'm about to lose this game Oh my god I'm about to lose this game I'm about to lose my mind What game is this boss? Eh, pinta muy bien la partida Y me dicen por pinganillo Que al Andrés este Y Kaos le dedicó un tweet Uf, se vienen cositas, ¿no? Y Kaos le dedicó un tweet a Andrés Quizá yo le dedico otro, eh Pero cagándome un poco más En lo que viene siendo Nada, me ha perdido Ya está O sea, la partida se ha perdido Cuando yo he matado a un Darryl entero Y tenía una bell y a un crow Encima mío Lo que significa que estaba Uno contra tres Así, tío No tiene Yeah Go next, go next Esta es imposible de ganar Vamos a ver si en la siguiente Hay algo más de suerte Aitor Cico, cico Se, 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 se Mucha gracias por eso a su barda, tío Le agradezco muchísimo, Aitor Bienvenido al canal y a la familia Y al grande de señor David XT312 Besito enorme Cuídate muchísimo Muchas gracias por apoyarme Y confiar en mí como streamer Dándome ese prime Y espero seguirte viendo por aquí, tío Un abrazo gigante La partida se perdió desde que no me alcanzó para el pase Te voy a matar ¿Quieres que te lo compre yo? Vale, pues edítame 100 vídeos Y hazme 100 miniaturas Vale, vamos a darle, vamos a darle Venga, va, un poco de focus, tío Un poco de focus Le rompe a ellos 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 ¿Qué? Le rompe a ellos ¿Por qué? ¿Halias eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le romperías al rival? ¿Para que accedan el doble de rápido al medio Y tengan tres lados en vez de dos? ¡Hostia! No me pagan lo suficiente No me pagan lo suficiente Que no, que no, que ya no quiero jugar ¿Por qué hace eso? Nah, tío, pero... ¿Y el nuestro no lo rompe? Al menos rompe los dos Al menos el nuestro, al menos, ¿no? Digo yo ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Nah, paso Quiero dispararle para que... No, está perdido esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero al menos, bro Al menos te compraría primero el nuestro Y luego el suyo Que sigue siendo una troleada Pero al menos el nuestro Pero es que ni el nuestro Solo el suyo Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Gabri God Gabri God Sí, God Madre de Dios, chaval No lo puedo entender Like, bro, like electroignio Like electroignio, esto es like electroignio Que a alguien más le dé ¿Quién falta, tío? Eso era like electroignio, eh 100%, o like de materia oscura Like, like selvático Like girafárico Like charizard, o no sé Like, like Que barbaridad, tú Que barbaridad Que barbaridad de jugador Mándame solicitud ya, chaval Que barbaridad Lo ha tenido que hacer a propósito, es que no me puede entrar Boxgaming Box, para los que seáis del Atam Es un partido de ultraderechas de aquí de España Boxgaming No tiene el separador ese, ¿no? Eh... No sé si será por eso Club League Master No, por eso Que sinvergüenza, loco Que sinvergüenzada acabo de ver Vale, pues ganamos dos super fácil Super chill, ahora perdemos tres Y super fácil Y super...